Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca LG, el modelo es el Q7. Para hacerlo, el teléfono lógicamente debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones. Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen. Soltamos el botón y nos va a aparecer este pequeño menú, como ustedes se aprecian ahí. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la palabra que se llama CLEAR EMMC y tocamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo. Una vez que termine, el sistema comenzará la carga o la inicialización. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal, ya que con eso me ayudan bastante. Bueno gente, ánimo y hasta el próximo video.